de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos pues bien ustedes son el cuerpo de cristo y cada uno es miembro de él en la iglesia dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles en segundo lugar a los profetas en tercer lugar a los maestros luego a los que hacen milagros a los que tienen el don de curar a los enfermos a los que ayudan a los que administran a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas acaso son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos el don de curar tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan aspiran a los dones de dios más excelentes somos un pueblo y ovejas de su rebaño aclamada al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con vítores somos un pueblo y ovejas de su rebaño saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño somos un pueblo y ovejas de su rebaño entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre somos un pueblo y ovejas de su rebaño el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades somos un pueblo y ovejas de su rebaño del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo se dirige a jesús a una población llamada naim acompañado de sus discípulos y de mucha gente al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron entonces jesús dijo joven yo te lo mando levántate inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar jesús se lo entregó a su madre al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a dios diciendo un gran profeta surgido entre nosotros dios ha visitado a su pueblo la noticia de este hecho se divulgó por toda judea y por las regiones circunvecinas y y y y y y y y